En los últimos tiempos ha surgido un fenómeno sin precedentes en Cuba, una parte significativa de su población ha dejado atrás el temor que durante décadas mantuvo a raya cualquier intento de disidencia contra la dictadura imperante. Los cubanos han decidido alzar su voz, desafiando abiertamente al régimen autoritario que ha mantenido un férreo control sobre sus vidas. Las recientes protestas, que han estremecido las calles de ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas, son el claro reflejo de esta determinación y coraje. El enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad del régimen, incluso llegando al apedreamiento de patrullas policiales, evidencia la firme determinación del pueblo cubano de reclamar sus derechos fundamentales, aún a riesgo de su propia seguridad. Lo que comenzó como un descontento por la situación económica precaria, la escasez de alimentos y medicamentos, así como la deficiente atención médica, ha evolucionado hacia un movimiento de resistencia contra la opresión. Miles de cubanos, muchos de ellos provenientes de los sectores más desfavorecidos, han salido a las calles exigiendo un cambio radical en el sistema que los ha mantenido sumidos en la pobreza y la desesperanza. A pesar de la represión y la violencia ejercida por las autoridades, los manifestantes no se dejan amedrentar. Su firmeza y espíritu de resistencia son testimonio de la fuerza del pueblo cubano y su anhelo de libertad y justicia. En lugar de retroceder ante la intimidación del régimen, la lucha se intensifica. Estas acciones representan un rayo de esperanza para el pueblo cubano y para todos aquellos que luchan por la libertad en el mundo. Es crucial que la comunidad internacional respalde y amplifique las voces de los manifestantes en este momento crucial de la historia de Cuba. El pueblo cubano ha demostrado una valentía y determinación inquebrantables. Su lucha por la libertad y la justicia continuará hasta que se logre un cambio real y duradero en el país. Que su ejemplo inspire a todos aquellos que anhelan un mundo donde los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento.